Por supuesto que es un hito importante porque son las primeras jornadas universitarias de bienestar y esto lo que implica es que vamos a empezar a trabajar en conjunto, nosotros siempre hablamos de co-crear y entiendo que es la oportunidad para empezar a trabajar en la co-creación de proyectos, no solo la co-creación sino el desarrollo de proyectos conjuntos, porque no hay mejor manera que crecer en este sentido que compartir experiencias con cada una de las universidades y lo que está haciendo cada una de esas universidades, partiendo de esto que es tan fundamental para nosotros como universidad de atender todos los temas relacionados con toda la comunidad, porque si en realidad nosotros ponemos foco en los estudiantes, pero el bienestar universitario tiene que ver con toda la comunidad, no solo los estudiantes, que son la razón de ser de la universidad, sino los docentes, el personal de apoyo, incluso los mismos graduados. Y de esto se trata, entiendo que hoy lo que vamos a hacer es compartir esas experiencias y comenzar un camino de crecimiento en conjunto relacionado con el bienestar universitario. La Universidad Nacional de Cuyo tiene una trayectoria ya en el tema trabajando todo lo que tiene que ver con bienestar en el sentido de la salud mental, sobre todo después de la pandemia, que los estudiantes, tanto los estudiantes como los docentes y el personal de apoyo se han visto impactados y afectados por esta pandemia. ¿Cómo lo estamos abordando? Bueno, en la Secretaría de Bienestar Universitario hay un conjunto de profesionales, psicólogos, psicopedagogas, psiquiatras, que reciben a los estudiantes, sobre todo aquellos estudiantes que no tienen obra social, ni un modo de llegar a tener este servicio o este acompañamiento. Así que sí, allí los recibimos y se les hace un diagnóstico. Y hemos firmado precisamente la semana pasada un convenio de colaboración con un hospital público y los chicos que ya tienen su diagnóstico pueden acceder a los psicofármacos a través de este convenio en modo gratuito en el hospital público. Así que en ese sentido estamos trabajando, digamos, esos aspectos más críticos, llamémoslo así. Pero después, en general, el abordaje tiene que ver con capacitación a los docentes, cómo abordar el tema de la salud mental, capacitación también al personal de apoyo y, por supuesto, distintos talleres, se hacen talleres con los estudiantes para escucharlos. Sobre todo, la solución pasa por escucharlos y acompañarlos, por supuesto, viendo cuáles son los problemas que presentan.